amigos rapidísimo quieres mandar tu diseño a imprimir a un flyer a una espectacular revista pues bueno aquí les vamos a dar el consejo de cómo lo tienes que exportar aquí vamos a poner el ejemplo si quieres mandar algo a un espectacular por ejemplo que lo imprimen en la lona gigante y lo montan en una estructura pues bueno esos diseños son muy grandes entonces aquí van las recomendaciones supongamos que este es el diseño que tienes para mandarlo a imprimir a un espectacular que tiene que cumplir tu diseño tiene que estar en CMYK todo lo que mandes a imprimir recuerda que tiene que estar en CMYK RGB es para monitores para todo lo digital y CMYK es las cuatro tintas que utilizan las máquinas para imprimir y de esta manera pues vas a poder tener un muy buen resultado otra cuando tú hagas tu imagen cuando hagas tu archivo lo tienes que hacer a 300 píxeles que son los 300 dpi que te piden los 300 ppp en español bueno tiene que ser una resolución resolución mínima de 300 ahora supongamos que tu espectacular mide 13 metros y medio por 11 metros y medio que este es el caso bueno tú lo puedes hacer cada impresor te va a dar sus especificaciones pero esto bueno yo lo mando hacer con bastantes empresas y no tiene ningún problema para no para que no hagas un archivo tan grande tan grande y te quede tan pesadísimo que ni siquiera puedes estar transfiriendo y sea muy incómodo para todos tú lo puedes hacer a un porcentaje lo puede ser al 50 por ciento al 25 por ciento o hasta el 10 por ciento es lo mínimo que yo lo que yo lo he hecho y sin perder la verdad calidad al momento de que lo imprimen y lo instalan en este caso por ejemplo les decía 13 metros por 11 metros bueno los y medio yo lo estoy haciendo al 10 por ciento es decir a un metro 35 por un metro 15 es el 10 por ciento y así lo puedes mandar así lo puedes mandar que tienes que cuidar que tu diseño pues cuando tenga la calidad suficiente que no se vea pixeleado la imagen el texto etcétera para que no tenga ningún problema teniendo en cm y acá ahora como lo exportas le das en archivo guardar una copia y aquí lo importante y que aunque muchos no lo saben pero esto ayuda bastante un formato que guarda muchísimo la calidad realmente mucha calidad y que sirve para para imprimir tu archivo es el formato pdf tú lo puedes guardar en pdf y esto va a ayudar muchísimo muchísimo a que él tengas un buen una buena optimización de tu archivo al momento de que lo impriman casi no lo comprime en nada realmente así que eso te va a ayudar muchísimo le das guardar en pdf y listo a eso lo puedes enviar recuerda con tu archivo al 10 por ciento de tamaño si es muy grande demasiado grande lo puede ser al 10 por tamaño con una resolución de 300 dpi en color cm y acá y en formato pdf tú no vas a tener ningún problema al momento de mandarlo con tu impresor así que bueno espero que les haya ayudado ese tip rapidísimo y pues bueno suscríbanse gracias